...española viviendo en México. Por supuesto, la gente de España piensa que vivo en un rancho con burros. ¡Hola, hola guapetones! Os traemos el vídeo de... ...europeos afirman que los mexicanos son incivilizados. ...lo que puede ser no le va a gustar a todos. Entonces, si te vas a ofender, swipe. Ese vídeo no es para sí. Pero cuando veas el comentario, les voy a responder sí, sí, México es más civilizado que Francia. ¿Es que tiene un pensamiento? ...sobre muchísimas cosas. ¡Cállales la boca! Chicos, la vídeo que dice que decía de lo de la pila es cierto. En Francia no hacemos fila para los transportes públicos, pero no es la única cosa. Hay muchos más. Nosotros en Francia no saludamos la gente en la calle. Nunca vas a ver a alguien que va a caminar y que te va a decir buenas tardes. Eso no pasa. Estamos todos amargados. También cuando vas al restaurante que entras. ¿Qué los mexicanos hacen? ¡Buen provecho! Aunque sea una ciudad enorme. ...que no topan, que nada. Ni Europa ni el negocio. En Francia eso jamás va a pasar. Eso no pasa. Nunca vas a entrar en un restaurante en Francia y alguien te va a decir buen provecho. Le vas a mirar como que ¿tú qué? Aparte, yo tengo el pensamiento de que aquí en Europa se tiene la creencia de que civilizado es como que estás en el futuro, como que vives 3.000 años más avanzado. Uno, también te digo, México a día de hoy está muchísimo más avanzado que muchos países de Europa y muchos países de la Unión Europea. Pero es que aparte, hablando de educación, hablando de modales, México es el país número uno. Y lo podemos confirmar nosotros que hemos estado ahí. Y mira que nosotros vivimos en el país de Europa, que digamos es el más simpático, porque es verdad, España es como el país más simpático junto a Italia de Europa, donde la gente suele ser más, pues eso, de hola, adiós, pero solo pasa en los pueblos, ¿vale? En México, nosotros, en Ciudad de México, sentados en la calle, comiendo una torta, provecho. Vas a un restaurante grande, provecho. Y es como, te quedas alucinando de una ciudad tan grande que te vayan diciendo provecho a cada mesa. Y lo que dice de las filas, tío, en el metro... Muy respetuoso. Sí que es verdad que luego la gente entra porque tienes que entrar y punto el último, ¿me entiendes? No, porque la... O sea, a ver... Las horas puntas son muy... Pero la hora de hacer la fila se respeta un montón. O cuando te saluda, como que tú, ¿qué me quieres? ¿Qué me...? Cuando yo llegué acá en México, chicos, y es verdadero, yo cuando la gente me saludaba al principio pensaba, pero, ¿por qué? ¿Qué me quiere? ¿Qué está pasando? Así pensaba, como que, ¿qué me quiere? ¿Por qué me está saludando? Porque no somos civilizados. No tenemos eso de que, ¿sabes qué? Voy a saludar a mi prójimo, voy a ser buena onda. No. Así, así no es. Yo ya cambié. Hasta como que, cuando estaba en Francia, la verdad, no saludaba. Eso jamás lo hacía. Pero aquí sí, como que ahora lo hago, buen provecho, saludo a la gente, estando arriba y todo eso. Pero hay cosas que de muy... de salvaje que yo hacía también antes de llegar acá. Pero uno se tiene que adaptar a la cultura. Obviamente. Entonces, pero no hablé mucho, pero lo repito, sí, México es más civilizado que Francia. Sí podemos ocupar la palabra civilizado, porque, bueno, pero sí, literal y sobre muchas cosas. Muy bien dicho. Soy española viviendo en México. Por supuesto, la gente de España piensa que vivo en un rancho con burros. ¿Esa frase mexicana qué? ¿Veis cuál es el problema? O sea, que gente te pregunte, no, ¿estás en México? ¿Y qué? ¿Solo es desierto? No sé qué. Pues cuéntanos, ¿no? ¿Cómo es la gente mexicana? ¿Sabes? Y tío, solo te sacan como todo lo de pelío este, todo como un fondo amarillo. No sé, tío. Bueno, es que hemos tenido... Hola, no, no, no. Hemos tenido como discusiones, conversaciones, no discusiones de mal hablar, con gente intentando explicar estas cosas, porque aún siguen teniendo ese pensamiento. Y luego les enseñas fotos de Monterrey, de Ciudad de México, de ciudades grandes. Y se quedan alucinando de cómo son. ¿Y en serio eso es México? Claro que es México, te lo estamos diciendo. Es que no sé por qué no nos creen. Los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. No sé si así los llegué bien. Ojalá, si no los llegué bien, lo pueden dar en los comentarios. Pero esa frase mexicana, que es una de mis frase favorita, que me encanta esa frase, para mí representa tan bien los mexicanos, la cultura mexicana, la hospitalidad y todo eso, significa internamente que tú puedes nacer en Egipto y adoptar como la cultura mexicana, la yoha, los costumbres y sentirse mexicano. Pero más que nada, lo más importante, que los mexicanos te aceptan. Para mí eso fue lo más importante. Es una razón por la cual yo me quedé acá, porque me sentí a gusto, me sentí bien recibida. No sentí que acá no podía tener mi lugar. No sentí que acá me estaban rechazando por varias razones, porque yo era extranjera, por mi color de piel, porque no hablaba bien la idioma, porque ahora hablo español, pero cuando llegué no hablaba español de nada. Así decía, hola, y apenas como estás no sabía nada. Entonces, eso para mí es súper importante y lo veo más importante. Ahora que veo que me dejan ese tipo de comentarios, así literal, que en unos países puedes nacer en el país y no te van a considerar del país. Nunca van a decir, sabes que tú eres de tal país. ¿Por qué? Porque tú eres de, tienes orígenes de otro país. Para ellos es tan complicado entender de que tú puedes nacer en un país y ser parte del país, o que puedes nacer en otro país y ser parte de otra cultura. Se puede. Los mexicanos lo entendieron, pero veo que varios, ni siquiera voy a nombrarlos porque ya saben quién son, de qué nacionalidades estoy hablando. No todas las, no todas las personas de este país, pero unas, ya saben, no les voy a dar más publicidad, pero saben muy bien, de que ellos no pueden entender ese concepto. Muy enamorada de México, ¿eh? No pueden entender ese concepto. Sí, sí, con razón, la verdad. Gracias a Dios que estoy viviendo en México. Iba a decir, gracias a Dios que nací y crecí en México, pero no. Gracias a Dios que vivo en México. Gracias a Dios que, gracias que me puso México en mi camino. No, yo nunca si no me iba a quedar acá, como que si no hubiera conocido acá, como yo iba a saber desde afuera que así son los mexicanos, que así es México y todo eso, ¿no? Pues, como que estoy muy agradecida, me siento muy bendecida de haber como que leído México como mi casa y no otro país, es literalmente, porque veo que no todos son así. Como que ser mexicano no es ser de otra nacionalidad, es ser mexicano. Así, literal, porque hay mentalidades que no van bien con mi personalidad, no van bien conmigo, no van bien con cómo yo soy. Pero sí siento que la cultura mexicana, la mentalidad mexicana, pues da perfectamente con la mía. Como que yo me siento bien acá, me siento a gusto y muy bendecida, muy feliz, así solamente puedo decir eso. Y pues ya, chicos, solamente quería compartirle este pensamiento. Pues ya vemos, familia. Muy triste que los europeos tengan ese pensamiento o sigan repitiendo cosas que vienen del año de la catapulta. Venga, yo creo que ya hoy en día, si tú dices algo así de México, que van en burros o no sé qué, es que simplemente no tienes... Exactamente, no tienes nada de cultura ya. Porque a día de hoy el que opine mal de México es porque simplemente no abre los ojos o no se ha querido abrirlos realmente o solo sigue viendo esas películas. O no se ha querido culturizar, porque realmente no es solo que no vayan en burros en México, porque yo creo que eso es algo lógico, que ya en casi ningún país del mundo se hace como algo en el día a día. Pero aparte de eso, que sigas diciendo que solo hay cactus, que solo hay desierto, que no hay casi nada, o sea, por favor, tú busca, busca un poco y vas a encontrar lo que es México. Me parece súper triste que se siga teniendo ese pensamiento y también lo hemos visto mucho de gente de Estados Unidos que es tu vecino. Es tu vecino, ¿cómo vas a pensar o cómo te puedes imaginar eso? De verdad, me parece tristísimo. Lo tienes tan cerca y desconocen tanto los gringos de México. En fin, familia de guapetones, también critiquen, opinen, disculpen en los comentarios, dejen un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!